¿Qué tal amigos? Miren, pues yo ya traigo el mandil bien puesto y es que estamos aquí en el Instituto de Gastronomía de Baja California acompañado de... Carmen Gutiérrez Y también de mi amigo... Alfredo Herrera Y pues el día de hoy vamos a hacer un... pues un muy buen y riquísimo platillo que me van a ayudar a nombrarlo porque está un poco largo ¿Cómo se llama lo que vamos a hacer hoy, Alfredo? El día de hoy vamos a preparar lo que es una cama de papa con especies mediterráneas, el filete en salsa de vino tinto y espárragos ¿Qué tal? Bien Carmen, ¿cuáles son los ingredientes que vamos a ocupar para este platillo? Claro que sí Ángel, mira, vamos a ocupar vino tinto, vamos a ocupar azúcar, chalot y vamos a ocupar portobelos baby También vamos a ocupar maicena para espesar y vamos a ocupar sal y pimienta Esto es para la salsa y aquí con Alfredo tenemos los ingredientes para pues la papa y los medallones Sí, mira Ángel, vamos a hacer... estos son los filetes de res, estos los vamos a salpimentar y los vamos a sellar en el sartén Aquí tenemos lo que es los espárragos, los vamos a limpiar y esta es la papa con lo que vamos a hacer la cama Para montar el filete y decorar de guarnición con los espárragos Empezamos a cocer la papa y posteriormente seguimos con la salsa Hecho, entonces nos vamos de este lado, ¿cómo vamos a cortar la papa y qué es el procedimiento que debemos seguir? Vamos a poner la papa de esta manera, agarrando la fuerte con la mano derecha del cuchillo, del lado contrario Vamos a cortar, vamos a hacer una especie de cama Entonces aquí nada más vamos a cuidar de que esté derecha porque ahí vamos a montar el filete Y la vamos a reservar, a la hora de reservar hay que tener un recipiente con agua para que no se oxide Después la vamos a sazonar y la vamos a poner a cocer Bien, ahora que sigue con los medallones, hola papa Vamos a ponerla a cocer con un poco de sal Vamos a añadir una pizca de sal Una pizca de sal y a fuego alto Y pasamos la papa A la olla para que se coce Bien, ahora lo que sigue es la salsa y Carmen nos va a ir diciendo qué es lo que tenemos que hacer Ok, mira, primeramente vamos a partir el chalot Lo vamos a pelar Vamos a agarrarla como garrita Y empezamos a partir Y el siguiente paso son los champiñones Bueno, que son los primos hermanos de lo que tengo aquí Que son los portobelos, son baby Estos no se mojan, no se lavan ya que son como una esponjita Entonces lo que vamos a hacer es le retiramos el tronquito Ok, con esto también lo podemos utilizar, podemos hacer una salsita con Miren, aquí nada más retiramos la pielecita El corte debe de ser igual A lo larguito Y con mucho cuidado para evitar perder la forma del portobelo Lo voy a poner el aceite de oliva Nuestra sal y nuestra pimienta Y también le podemos meter romero que le puede dar el aroma, este, bueno, riquísimo Ok, metemos un poco de aceite de oliva Puede ser aceite de oliva normal o extra virgen En este caso nosotros vamos a agregar extra virgen Para darle un mejor saborcito Es una taza de vino Entonces vamos a agregar unos dos tercios de taza Lo que vamos a hacer con lo que tenemos aquí, lo que no metimos Es que vamos a agregarle lo que es la maicena para que nuestra salsa espese Poco a poco va a ir soltando los olores, los sabores Agregamos lo que es la maicena Ok, para la maicena podemos sacar poquito del que tenemos aquí Ya que está caliente y es más fácil que se disuelva nuestra maicena ¿Por qué metemos al último los champiñones? Porque para evitar que queden muy aguaditos Ok Que no pierdan su textura Que no pierdan propiedades Entonces nos saben más ricos cuando están un poquito No crocantes porque están en la salsa, ¿no? Pero que nos queden con una mejor textura Y por último, pues nada más salpimentamos, ¿no? Un poquito de sal Y pimienta Bien, en estos momentos nuestra salsa ya está lista Pero seguimos con la papa, ¿no es así, Alfredo? Sí, Ángel, la papa ya está lista La vamos a sacar de la olla Aproximadamente estuvo alrededor de unos ocho minutos Sal y pimienta Y un poco de especies mediterráneas Para aromatizar y para que le dé sabor a nuestra papa Por los dos lados Ahora los espárragos Que son estos Si alcanzan a ver En la parte de aquí Tenemos lo que son una especie de espinitas Entonces con un pelapapa Vamos a ir quitando la primer capita Igual en el agua hirviendo Los dejamos alrededor de unos Treinta, cuarenta segundos Vamos a salpimentar Nuestros filetes de res Nuestros medallones Igual por ambas partes Una azca de sal Y pimienta Amigos, llegamos al final de este segmento Y miren ustedes nada más Qué preciosuras de platillos La verdad Ya no aguanto las ganas por comerlo Aquí tenemos dos presentaciones Que ustedes pueden montar en su casa Y pues bueno Agradecer aquí a nuestros amigos Carmen y Alfredo Ahorita nos van a pasar Sus números de contacto Para cualquier servicio Que ustedes soliciten Claro que sí Ángel Nos pueden encontrar en Facebook Como G.I.H. Catering O también pueden llamar A los teléfonos 324-3203 Que es el número de la oficina O a los celulares 597-1726 O también 803-4373 Nosotros nos vamos al estudio Yo aquí me voy a quedar De gustando con mis amigos Así que nos vemos Hasta la próxima